El poder de los padres que oran, capítulo 28 Derribemos fortalezas impías ¿Alguna vez has observado en tu hijo algo que te molesta pero no puedes identificar que es? Cuando eso sucede, no ignores los instintos que Dios te ha dado. Pídele al Señor que te revele la causa de lo que está sintiendo. Nosotros estamos alineados con el Creador del Universo, el cual entiende perfectamente lo que acontece y necesitamos pedirle sabiduría y revelación. ¿Alguna vez detectaste una expresión en la cara de tu hijo que sabías era la culpabilidad pero desconocías la razón? ¿En otras palabras sospechabas de una ofensa digna de algún tipo de disciplina pero no tenías la evidencia concreta? Siempre que eso sucedía con algo de mis hijos llorabas. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Revelame lo que estoy percibiendo en este niño. Cada vez me revelaba una fortaleza impía que se estaba levantando en la carne. Por ejemplo, en cierta ocasión uno de los niños sin autorización llevaba comida a escondidas al cuarto para comer en secreto. En otro momento una mentira se puso en funcionamiento para poder lograr un resultado deseado. En cada situación los pecados fueron revelados después que oré. Siempre dije a mis hijos que no valía la pena desobedecer a sus padres porque Dios siempre nos traía revelación. No tardaron en creerme. Una ocasión en particular resalta en mi memoria. Sucedió cuando Amanda tenía siete años. Cada mañana yo le daba a tragar tres vitaminas muy pequeñas. Habían sido recetadas por nuestro médico y yo me aseguraba de tenerlas siempre en un platito pequeño al lado de su plato en el desayuno. Al principio protestaba cada vez que las tenía que tomar. Después de un tiempo se puso alegre de tener que hacerlo y con el tiempo cesó la queja por completo. Por esos días sentí algo en Amanda que me preocupó, pero no pude dar con lo que era exactamente. Oré, enséñame señor, hay algo en Amanda que debo observar. Durante los próximos días no sucedió nada y no le presté mucha atención porque estaba ocupada empaquetando las cosas para mudarnos a otro lugar. El día que vino la compañía de mudanza para llevarse las cosas grandes comenzaron a desatar los pequeños cojines de las sillas de la cocina. Allí, debajo del cojín del asiento de Amanda, encontré 26 vitaminas pequeñas desparramadas por el asiento. No lo pude creer. Llamé a mi esposo para que viera lo que había encontrado y los dos reímos, aunque sabíamos que tendríamos que enfrentarla cuando regresara del colegio. Luego, proseguimos a desatar los otros cinco cojines y para nuestro asombro, debajo de todos excepto uno, descubrimos de 20 a 30 vitaminas. Solo la silla que le quedaba más alejada estaba vacía. Esta vez nos morimos de la risa. Cuando Amanda regresó del colegio, disfrazamos las sonrisas y les presentamos más de 100 vitaminas y un vaso de agua. Le dijimos que más le valdría explicar a menos que quisiera tomarse todas las pastillas. Este incidente parece gracioso e insignificante, pero si el engaño de Amanda no hubiera sido detectado ni jamás resuelto, podría conducir a engaños más grandes hasta que la mentira se afianzara en su vida. Le agradezco a Dios por revelarnos tales cosas antes de tomarse complicaciones. Lo que estés sintiendo no tiene que estar forzosamente vinculado con los pecados de tu hijo. Puede ser el dolor o temor por algo que él haya pensado, visto o experimentado. Pudiera ser desespero, confusión, envidia, egoísmo o orgullo. Es imposible esperar, por lo tanto es mejor pedirle a Dios que te lo revele. Aunque no recibas una dirección clara al momento, todavía puedes continuar clamando al respecto. Jesús nos enseñó a orar como norma. Líbranos del mal. A veces no hay que ser más específico y basta con orar para que Dios penetre las vidas de nuestros hijos con el poder del Espíritu Santo y los libre del mal. La cuestión es, no ignores esos avisos. Aunque ahora no percibas nada en tu hijo, es incluso una buena medida la prevención elevar la siguiente oración. No es que tengas que vivir en una continua sospecha de tus hijos, pero sí de enemigo que acecha, esperando levantar una fortaleza en sus vidas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo que sigue nos da las instrucciones de cómo lidiar con esto. Dice, al cual resistir, oramos. Señor, gracias porque en tu palabra prometes librarnos cuando clamamos a ti. Vengo a ti en el nombre de Marco Samuel y te pido que le libres de cualquier cosa impía que amenaza con ser una fortaleza en su vida. Aunque yo no sé de qué debe ser librado, tú sí. Oro para que obres la liberación en su vida donde sea necesario. Sé que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dame sabiduría y revelación en cuanto a él. Sé que hay áreas de operación del enemigo que no puedo ver. Por lo tanto, dependo de ti, Señor, para que las reveles a mí según sea necesario. Habla a mi corazón. Enseñame cómo orar cuando algo referente a él me inquieta, perturba o atributa en la profundidad de mi espíritu. Muéstrame cualquier cosa que no estoy viendo y permite que todo lo oculto salga a la luz. Si hay algo que debo hacer, dependo de ti para que me lo muestres. Gracias porque tú me ayudas a ser padre para este niño. Señor, en este día deposito a Marco Samuel en tus manos. Guíale, protégele y dale convicción cuando el pecado intente arraigarse en él. Concédele fuerzas en la batalla cuando Satanás intente afianzarse en su corazón. Hazle sensible a la invasión del enemigo y que corra a ti para que tú seas su fortaleza y refugio en tiempo de angustia. Que el clamor de su corazón sea, líbrame de los que me son ocultos. Yo digo de acuerdo a tu palabra que el Señor le librará de toda obra mala y le preservará para su reino celestial. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Tardo o temprano el malo será castigado, más la descendencia de los justos será librada. Será también el Señor valuarte para el oprimido, valuarte en tiempos de angustia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.